Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional, y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Con Yanni Arana, periodista y directora deportiva del portal Palco VIP desde Cajamarca, con quien vamos a analizar, vamos a hablar un poco sobre el la convocatoria de Juan Máximo Rignoso y lo que se la vecina a la selección peruana en este primer encuentro ante Paraguay y luego ante la selección de Brasil. ¿Cómo estás, Yanni? Es un gusto saludarte, bienvenida a RCR Deportes, muchísimas gracias como siempre por estar aquí y hablar, ¿No? Un poquito de lo que va a significar ya los partidos de la selección peruana el próximo mes, tanto ante Paraguay y ante Brasil. ¿Qué tal, Santino? Un saludo para ti, esperando es que todo, que todo esté yendo por buen camino en cuanto a tu salud, pues aquí estamos para poder conversar, acá es lo que nos nos va moviendo, ya se siente el ambiente de selección, a pesar de que no con mucha fuerza, pero hay que hay que empujar el el carro al mismo ritmo. Yanni, normalmente siempre hemos visto que las convocatorias de los anteriores técnicos, siempre ha sido prácticamente el mismo, han han agarrado de repente la base y la siguen teniendo, la siguen utilizando e intentando cambiar algunos nombres, intentando cambiar algunas cuestiones para los diversos partidos que se vayan a dar, ¿No? En más aún en estas nuevas eliminatorias. Estás conforme con la convocatoria que hasta el momento solamente es una convocatoria de jugadores del plano local, porque falta todavía del del extranjero que Reynoso los convoque, pero normalmente sabemos quiénes son los convocados a nivel internacional, pero estás de acuerdo conforme con esta convocatoria que hace Reynoso con los jugadores del plano local. Ha sido sorpresiva esta convocatoria, Santino, no voy a negar que me ha llamado la atención ver algunos nombres y dejar de ver otros, porque sabemos muy bien y lo conversamos contigo hace algunas fechas, que se hizo visorías a nivel nacional, el comando técnico que acompaña a Juan Reynoso visitó entrenamientos de los diferentes clubes que militan en la liga uno para ampliar el universo convocable, justamente incluir los nombres dentro de los convocados ya en el proceso de eliminatorias. Si me sorprendió, más allá de si estoy o no estoy conforme, me sorprendió ver algunos nombres o no ver algunos otros, y voy a ser muy puntual en este nombre, por ejemplo, el de Patrick Zupzup, arquero de UTC, que viene siendo protagonista a lo largo de esta campaña, su nombre se boceaba hace varias fechas, y obviamente no es porque está en Cajamarca y porque lo conozcamos de cerca, y cómo va rindiendo y el compromiso que tiene la disciplina y dedicación, que se nota en la cancha, lo vemos gracias a las redes sociales, lo vemos gracias a las transmisiones de la liga uno, me sorprendió no verlo, y ese es uno de los casos que tal vez no solamente me ha sorprendido de manera particular, sino creo que muchos entendidos a nivel nacional ya dijeron que esperaban ver el nombre de Patrick Zupzup dentro de los convocados en esta oportunidad. Las razones que maneja el profe Reynoso, pues solo él las conoce con su comando técnico. Y esperemos que las decisiones que hayan tenido en cuenta los factores que determinen esta convocatoria resulten finalmente en un proceso exitoso, en un inicio de eliminatorias con resultados positivos y que no solo nos hagan tener esperanza, sino que en la cancha tengan el suficiente rendimiento como para que signifiquen fortalezas en lo que reste. Estamos a puertas de empezar ese proceso eliminatorio, pero el camino en un abrir y cerrar de ojos llega a su fin, y eso lo sabemos. Empezamos con muchas ilusiones y vamos llegando a la final rápidamente. Entonces, esperemos que las decisiones que haya tomado el profe Juan Reynoso, aún cuando no se conoce los convocados del extranjero, y creo que ahí sí se darán nombres que ya conocemos, pues resulten en un proceso exitoso. Creo que hay ciertas dudas en los convocados actualmente, hay nombres que también se esperaba tener, como el de Ángelo Campos, y al inicio, pues, se reclamaba mucho, ¿por qué no está? Si ha estado con buen rendimiento, pues, sabemos por la situación lamentable que está pasando Ángelo, y hay de repente razones que nosotros no conocemos que hacen pesar en la, el momento de decidir del profesor Juan Reynoso, así que, más allá de la sorpresa, de la falta o no falta de algunos nombres, este ya es el inicio de una nueva era eliminatoria. Ahora, Yanni, ¿cómo hacer? Si bien es cierto, siempre estamos viendo partidos pasados, encuentros pasados, ¿no? Con Perú, con Paraguay, y digamos que siempre a Perú, en los primeros partidos que ha enfrentado a Paraguay, siempre le ha resultado favorable a los resultados, ¿no? En los anteriores eliminatorios, en los anteriores partidos que la selección peruana ha tenido. En el último partido, que fue, si mal no me equivoco, justamente para las eliminatorias de de Qatar. Exacto. Perú, se encontró con un Paraguay difícil, complicado, que un poco más le gana el partido, ¿no? De cuando fue a visitar a asunción, al defensor del Chaco, la selección peruana. ¿Cómo afrontar este nuevo partido, Yanni? Porque si bien es cierto, Paraguay ha mejorado muchísimo, creo que en Paraguay ha comenzado ese recambio generacional que tanto se pide aquí en el país, o al menos en la selección, y cómo tenemos que afrontarlo, ¿no? Porque ya se están, o en redes sociales, hay muchos comentarios de que Perú le va a ganar a Paraguay, es el primer partido, siempre se le gana a Paraguay, pero siempre pasa eso y nos damos contra la pared el día del partido. Entonces, ¿cómo se puede, o cómo podemos, en este sentido, analizar mejor, con tranquilidad, este primer encuentro, ¿no? Que lo hace muy complicado para Perú, referente a lo que tú mencionabas, ¿no? A las a las convocatorias, ya hay algunos nombres que quizás no son los idóneos, pero como tú bien lo dijiste, Reynoso es el técnico de la selección y sabe por qué los convocan, ¿no? Es cierto, y enfrentar a Paraguay y no solamente significa tener al frente a un rival que te sorprende, a un rival muy difícil, a un rival de respeto, sino que se ha dado ocasiones, muchas, en los últimos procesos de eliminatoria que Perú empieza enfrentando a Paraguay. Así que es un rival al que hay tiempo para analizar, ¿no? Ya estas fechas, esta programación se ha dado hace meses. Entonces, se espera, o lo esperable, lo ideal, es de que el comando técnico en conjunto pueda evaluar, pueda analizar, pueda estudiar al rival, incluyendo a los nuevos nombres que se van manejando, porque definitivamente este cambio generacional se está dando en todos los países, no solamente en Paraguay, ni en Perú, que lo estamos viendo poco, sino que se está dando a nivel de todos los elencos que participan en este proceso eliminatorio. Entonces, el tiempo necesario para estudiarlo se ha tenido, ¿no? Yo creo que en ese sentido ya la tecnología permite poder analizar los partidos de los rivales, permite conocer cómo forman ya las nuevas selecciones con los chicos que van formando los nuevos grupos, ¿no? Los nuevos once, los nuevos planteles de selección. En ese sentido, creo que ya el profesor Juan Reynoso, junto a su comando técnico, han analizado en conjunto y de manera individual a los elencos que van a enfrentar en este caso Paraguay, que como dije hace un momento, sorprende, que ha sorprendido bastante en el último proceso, en donde Perú también tiene una racha importante de resultados positivos, incluso ganándole de visita, así que puede que venga Paraguay con la intención de todavía quitarse ese clavo de encima, porque no ha pasado hace mucho, ¿no? No ha pasado hace muchos años, no estamos hablando de algo histórico que ciertamente marcó Perú, pero que ahora corresponde enfrentar a un Paraguay renovado, con un Perú renovado, porque empiezas desde la cabeza, desde el comando técnico, que es nuevo, que empieza una nueva historia, que empieza una nueva, digamos, aventura con muchos retos por llevar encima, y uno de ellos es estudiar al rival, y eso es un factor fundamental para poder salir y ganar el encuentro, ¿no? Hablamos de que se estudia al grupo, que se estudia en individualidades, así como se estudia al propio elenco que va a representar a la blanquirroja, porque yo siempre veo a Paraguay como un rival de respeto, que da las herramientas necesarias para poder analizarlo, y desde allí partir con la estrategia para poder ganar. Claro, y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que, como tú lo dices, ya el tiempo de estudio, de análisis, y de ver videos, partidos pasados, incluso la misma convocatoria de la selección paraguaya ya pasó, ya se dio, entonces ahora lo que se tiene que hacer es mirar con el objetivo de poder hacer un buen partido en el inicio de las eliminatorias, que van a ser complicadísimas, ¿no? No es porque hay un cupo de más, va a ser más fácil, al contrario, van a ser siete selecciones que van a ir a seis, digamos, seis selecciones directas, y una repechaje, solamente tres te quedan fuera, entonces la competencia va a ser más dura ahora. Lo que, lo peor que puede pasarle a Perú es confiarse, porque ya lo hemos visto, ya lo hemos experimentado, y ya dolió no ir a Catar, por un exceso de confianza, entonces ahora yo creo que deben empezar con gran humildad, con mucha disciplina, con mucho entendimiento, porque es poco el tiempo que tienen para prepararse, y eso es algo que también en algún momento le hemos hablado, Santino, es muy corto los días, quedan, quedan muy cortos para que puedan acoplarse, para que puedan entenderse, para que puedan sobrellevar en un proceso de trabajos previos a un partido de eliminatorias, y ya con Ricardo Gareca, que los conocía, resultaba ser, pues, insuficiente el tiempo de preparación, ahora cuando se empieza un nuevo proceso, por más que se hayan dado ya algunos partidos amistosos con Juan Reynoso, esto es un empezar de cero, porque ya se habla de eliminatorias, porque el nivel y la exigencia es mayor, entonces no solamente se debe trabajar este tiempo, yo siempre me he quejado en este sentido, de que es muy corto el tiempo, dos, tres semanas, y con los extranjeros se trabaja dos días, un día, horas, nada más, y se acoplan, siempre lo he dicho, y me ratifico en ello, de que es muy corto el tiempo para poder trabajar una idea de juego, en este sentido no hay cambios, porque seguramente los extranjeros irán llegando con el mismo tiempo de anticipación al partido, tener un empezar de cero, ahora, es preocupante ciertamente, sin embargo considero que se han tomado las medidas necesarias para que Juan Reynoso vaya explicando de alguna manera, vaya buscando llegar a los jugadores de manera individual para que en conjunto ya una vez que empiezan los trabajos de selección puedan ser los más óptimos, pueda aprovecharse al máximo el tiempo, y y arrancar con buen pie. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Arrancar con buen pie, y sobre todo, Yanny, anteriormente también lo 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 hablábamos, e intentar o hacer que ya los errores que normalmente se comete o la selección comete, ya lo hayan podido arreglar, solucionar, ¿no? Porque uno de los errores, creo, Yanny, que tiene muchas veces la selección, es la parte defensiva, y más aún en la parte de la delantera, ¿no? Porque ha podido llegar hasta el área rival, pero no ha concretado, y también eso era un factor importante que determinaba muchas veces los encuentros de Perú, cuando jugaba, ya sea de condición de local o de visita, ¿no? Entonces, ojalá que también por ese lado, Reynoso haya visto y haya en lo posible mejorado, y obviamente, ¿no? Que en los partidos amistosos también le hemos visto que ha tenido algunos errores, y ojalá que esto ya lo haya podido solucionar, ¿no? Porque empezar con pie izquierda en una eliminatoria es totalmente complicado. De hecho, en los partidos amistosos muchos momentos nos han hecho doler el hígado, ¿no? Nos han hecho renegar y nos han nos han llenado de cólera y decíamos, ¿no? Mejor que pasen los amistosos antes que pasen las eliminatorias, y eso está bien analizarlo, pero en verdad esperamos que esos errores, y con la falta de eficacia, tanto en la delantera, y los volantes creativos, y sobre todo la falta de gol, puedan corregirse ya de cara a las dos semanas que nos queda para el inicio de este proceso eliminatorio. Creo que el personal que rodea a Juan Reynoso es bastante eficaz. Conocemos de cerca aquí en Cajamarca a Jaime Cerna, su asistente, porque él fue asistente también de Rafa Castillo cuando este dirigió a UTC de Cajamarca, entonces conocemos bastante en la disciplina, la responsabilidad y todo el conocimiento que tuvo en Cajamarca y que se incrementó cuando siguió a Juan Reynoso en las aventuras que tuvo, ¿no? En México, con el éxito en dirigiendo al Puebla, entonces creo que confiando en ese conocimiento y en esa estrategia que tienen en conjunto puedan haber analizado los partidos amistosos que tuvo Perú para poder corregir los errores que en algunos momentos fueron horrores realmente y eso justo sirve para poder corregir y se pueda trabajar a conciencia, ¿no? Que no se venga a formar parte de este proceso de eliminatorias, de este grupo que defiende a Perú solo con la intención de vestir la camiseta blanquia roja porque da estatus, porque da peso, porque va a tener mayor presencia en medios y demás porque eso pasó factura con las eliminatorias anteriores, ¿no? Y creo que eso fue una de las falencias dentro de muchas cosas que tuvo Perú, la falta de humildad que definitivamente pesó, la soberbia también en muchos de los jugadores, que como humanos es posible que lo puedan sentir. Sin embargo, están a tiempo de poder empezar con mucha humildad y el trabajo psicológico que se da en la selección. Si vemos lo que pasó con Ricardo Gareca, fue muy bueno el empoderamiento, la confianza en sí mismo sin exagerar, también estuvo presente, también fue bueno y eso se puede rescatar y aplicarlo ya con esta nueva selección peruana. Y ojalá, Yanni, ojalá que Perú pueda iniciar con pie derecho, ¿no? Porque sabemos el feature complicado que tiene Perú es contra Paraguay, luego contra Brasil, luego contra Chile, y luego contra Argentina, ¿no? Esos son los primeros partidos que tiene la selección peruana en este nuevo proceso eliminatorio. Dificilísimos rivales, dificilísimos rivales, sí, es muy duro, y es bueno empezar con lo difícil, es bueno empezar con lo duro, para que puedan sacar lo mejor de sí. La selección peruana no solamente juega fútbol, no solamente juega con estrategia, sino juega con mucho amor por la camiseta, así que eso va a pesar también. Yanni, ahora otra consulta, dentro de estos partidos que es contra Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, para ti, ¿cuál sería el más complicado? El más complicado que normalmente siempre a Perú le cuesta más poder encontrar un resultado favorable. Todos son muy difíciles, todos son respetables, sin embargo, Brasil es un monstruo, y pues creo que empezar en esta primera fecha contra Brasil es el más fuerte reto que tiene Juan Reynoso, porque Brasil puede tener, puede darse el lujo de dejar de lado algunas de sus estrellas, ya sea por lesión, ya sea por cualquier factor, puede darse ese lujo, pero no, o sea, tú no tienes de repente a un Paolo Guerrero en su mejor momento y la selección es otra, mientras que con Brasil no pasa lo mismo, ¿no? Brasil sí puede prescindir de sus estrellas, porque en conjunto te arman muy buenos partidos. Ahora, si bien es el rival que yo veo más difícil para Perú, nada es imposible, y ya lo ha demostrado Perú ganándole, ¿no? Entonces creo que es uno de los más fuertes retos que tiene Juan Reynoso, y que con fe, con confianza, con mucho trabajo, puede dar la sorpresa. Y ojalá que así sea, ¿no? Porque si recordamos las eliminatorias, o las anteriores eliminatorias, justamente también Perú enfrentaba a Brasil, aquí en Lima, pero lamentablemente por ese mal arbitraje, ¿no? De Bascuñán. Inolvidable, ¿no? Inolvidable por dos motivos, ¿no? Porque justamente se jugaban las eliminatorias sin público por el tema de 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 Coy, y por eh Bascuñán, ¿no? Que prácticamente hizo que Brasil le ganara a Perú por eh interferencia misma de él, ¿no? Entonces creo que como tú bien lo dices, Perú, esperemos que tengan las armas necesarias para afrontar estos partidos complicadísimos, tienes a una Argentina campeona del mundo, tienes a Brasil, esa Paraguay que viene en este recambio generacional, tienes también a Chile que no se va a quedar atrás, quedar atrás. Está muy picón, Chile, perdón con 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 el respeto que los amigos chilenos se merecen, pero está muy picón Chile por haber quedado fuera, ¿no? Eh y y porque en los últimos años Perú ha tenido un crecimiento importante y porque además Chile tuvo una cierta soberbia por ahí que le costó y fue frente a Perú, entonces ellos sí tienen un hambre diferente, que no lo veo como un rival tan fuerte como Brasil o como con Argentina, pero que tienen ese diferenciador que es la rivalidad clásica con Perú. Así es, Yanni, bueno, vamos a ver, vamos a esperar a ver y solamente que esta semana prácticamente para que ya puedan arreglar o corregir algunas algunas cosas, el primer partido de Perú a San de Paraguay de visita, así es que vamos a ver qué es lo que sucede con este encuentro importantísimo, ¿no? Para la selección peruana de fútbol. Yanni, muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy en el programa en RCR Deportes, es un gusto como siempre poder hablar contigo, analizar un poquito, ¿no? Lo que viene haciendo la la selección peruana y lo que va a hacer ya este nuevo proceso eliminatorio con miras al mundial del año veinte veintiséis y ojalá que Perú pueda empezar con pie derecho, ¿no? Con su consiguiendo sus tres primeros puntos en este en esta competencia tan difícil como las eliminatorias. Es muy difícil, el camino está por empezar, es un camino lleno de retos, lleno de dificultades, nada es imposible, lo repito, y ojalá que empiece con pie derecho esta este proceso eliminatorio y esta era Juan Reynoso. Santino, las gracias a ti por la consideración de siempre, te mando un fuerte abrazo para ti y también para todos quienes te siguen eh día a día. Un fuerte abrazo. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.